Qué bueno que sigue con nosotros. Nos encontramos en su casa para llevarle a cabo la elaboración de un salpicón estilo Sinaloa. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a ver qué necesitamos. Primero que nada, carne. Carne de res que la vamos a deshebrar, como ustedes la ven aquí. La ponemos a cocer en su tiempo determinado, que es cuánto tiempo se llevará a cabo. Cocida la carne, dos horas en olla express, pues es más rápido, ¿verdad? Vamos a necesitar verduras, vegetales que son zanahoria ya precocida en rajitas, como ustedes lo ven. Papa igualmente ya precocida. Todo es precocido de manera que cuando usted elabore el salpicón, esté completamente frío. Si es de un día antes, mejor cósalo. Calabaza también en esta presentación, que es en tiritas. Todos en tiritas. Vamos a ocupar también ejotes. Ejotes, repito, es carne, zanahoria, papa, calabaza, ejote. Vamos a ocupar cebolla en tiras ya partidas. Laurel, laurel, cantidad necesaria. No necesariamente tiene que ser cuantas hojas de olivo. Nada más necesaria. Aceite de olivo y vamos sal y pimienta al gusto. La elaboración, pues vamos a la elaboración. Ya tenemos todo picado. Queso también se nos olvida. Esto es para darle un toque ya a lo último. Y aguacate. Esto es para lo último ya en la presentación de cómo lo vamos a servir. Vinagre también necesitamos. Así que en un momentito les voy a repetir los ingredientes. Vamos con la elaboración. Vamos a echar en el sartén ya previamente calentado el aceite de oliva, que es la cantidad tres cucharadas de aceite de oliva. Extra virgen. Muy bien. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Le vamos a echar primero que nada son las hojas de laurel. Aquí en las hojas de laurel vamos a introducirlas y esperar a que se pongan, que cambien de color. Esto es muy importante porque es cuando suelta el sabor el laurel. De ahí vamos a echar la cebolla. Cuando ya le haya cambiado un poquito de color el laurel, le vamos a echar la cebolla. Ya está caliente el sartén. Vamos a esperar a que agarre un color transparente la cebolla. Un poquito de pimienta. Como les digo, la pimienta es al gusto. Muy bien. Le echamos pimienta. Un poquito. Echamos sal. Esto, esa manera, es al gusto también la sal, ¿no? Esa manera de que la cebolla se haga, agarre un color cristalino. Vamos a introducir la zanahoria. Es paso por paso. Cada vegetal es paso por paso. Después va la papa. Le echamos los cejotes. Los cejotes no necesariamente tiene que ser la misma cantidad. Es más poca la cantidad que necesita. ¿Qué necesitamos? Pues pueden ser, depende de la cantidad que vaya a ser, mi señora. Porque si es para un kilo de carne, usted necesita tres zanahorias. Unas dos papas de tamaño mediano. Una cebolla. La cebolla tiene que ser cebolla grande. ¿Ok? Ok. Vamos con la calabaza. Esto es al último porque la calabaza tiende a partirse y a cocerse más. Entonces, en el momento de la elaboración, cuando usted la ponga a cocer, obviamente, pues tiene que echarle sal, ¿verdad? A todos se le tiene que echar un poquito de sal. Si usted es de las personas que no utiliza la sal, pues puede utilizar un poquito de consome de pollo. Entonces, ahí lo podemos combinar con nuestro platillo. Este es como una ensalada a la vinagreta. Pero, ¿cuál es el chiste de esto? Que lleva carne. Por eso se llama salpicón. Ok. Cuando ya todo está puesto en el sartén, le vamos a echar el vinagre. Esto es lo que le va a dar el sabor más especial, que es el vinagre. Ok. En este refractario introducimos la carne que ya está previamente cocida y deshebrada. Ok. ¿Qué le vamos a echar a esta carne? Le vamos a echar un poquito de pimienta para que agarre un poquito de sabor. Ya está esto hirviendo. Es muy fácil de hacer. Las verduras no tardan en cocerse ni 20 minutos. Ya partidas. Porque realmente no están cocidas, cocidas. Están previamente cocidas. Que queden duritas. Ok. Ya lo apagamos. Fíjese lo que vamos a hacer. Lo vamos a introducir en la carne. Todo. Todo lo que es la verdura. Esto es riquísimo. Entonces, si lo podemos combinar con un poquito de carne, pues bueno. Es aceptable. Es aceptable. Así que, esto es el salpicón. En un momentito le vamos a presentar cómo queda ya todo elaborado. Y pues a probar, a probar. Esto lo puede hacer unas tostadas de salpicón, que son muy buenas. Entonces, ahí está. Pues ya terminada la elaboración de nuestro salpicón sinaloense, lo podemos, podemos preparar nuestras ricas tostadas. A gusto, si usted quiere echarle crema a su tostada, pues también le va a saber muy rico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una rica tostada de salpicón. Y verá qué rico. Con aguacate picado. Mmm, qué rico. Se lo recomiendo, señores. Una comida muy nutritiva y muy económica. Porque, pues no lleva, y ahorra mucho tiempo. Para esas señoras que andan tan ocupadas todo el tiempo. Entonces, esto es una buena manera de comer saludable. Así que, gracias y yo los espero en la próxima receta. Hasta luego.